Un rayo de sol Oh, 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 me trajo tu amor Oh, 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 un rayo de sol Oh, 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 a mi corazón Oh, 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 llegó y me dio tu querer Que tanto, que tanto busqué Y al fin tendré Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Te voy a hacer, te voy a hacer Te voy a hacer, es Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad en la mano del amor vendrá La, 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 la Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Oh, oh, Julie, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Julie, te quiero cantar En tu mano más corta se hará Esa senda que quiero contigo caminar Poca cosa tengo para ti Poca cosa, pero al fin Lo que importa es que nuestro amor Sea cada día más fuerte y mejor Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias por ver el video